Aston Martin desveló el Vanquish, el nuevo deportivo V12 de la marca que redefinirá la dinámica de conducción para una nueva generación de conductores. El Vanquish, una obra de arte automovilística, completa la gama de Aston Martin de la próxima generación de deportivos con motor delantero, culminando uno de los periodos más intensos de desarrollo de producto en los 111 años de historia de la compañía. Es la continuación de los exitosos lanzamientos del DB12 en mayo de 2023 y del Vantage en febrero del 2024, presentado el mismo día que el Aston Martin de Fórmula 1 de 2024 en la cuna del automovilismo británico, el circuito de Silverstone. El Vanquish será el deportivo de más altas prestaciones de Aston Martin en su gama principal de producto y, sin lugar a dudas, el más exclusivo, con una producción limitada a no más de mil ejemplares al año. El Vanquish es el único modelo de la gama que incorpora un motor de 12 cilindros desarrollado íntegramente por Aston Martin. Recuperado por primera vez desde 2018, esta será la tercera generación de Aston Martin bautizada con la famosa placa Vanquish. La edición original V12, lanzada en 2001, ha tenido un papel destacado en la gran pantalla, conducido por James Bond en la película de 2002, Muere otro día, y con apariciones en otras películas de la década de los 2000 como Lara Croft, Tomb Raider y The Italian Job. Ahora vuelve a acaparar todas las miradas.